Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El activista cubano y expreso político Esteban Rodríguez relató escenas de la prisión en las que los represores del régimen ejercieron violencia física y psicológica sobre los jóvenes manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Con presiones, amenazas y mentiras, los guardias de prisión les obligaban a decir consignas revolucionarias y ensayar discursos de arrepentimiento para decirlos durante las declaraciones ante los tribunales, en los que los represores del régimen han dado en llamar operación digna. Bruno Rodríguez se preocupa por expulsión de palestinos y le recuerdan que hay cubanos desterrados de Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez mostró este domingo preocupación por la expulsión de palestinos en Jerusalén, pero decenas de personas le recordaron que activistas, médicos y opositores también han sido expulsados de la isla. Desde hace varios años el gobierno cubano enfrenta constantes críticas por la negativa a dejar entrar al país a médicos, deportistas, cubanos exiliados y ahora como a fuerza por los destierros arbitrarios que aplica contra ciudadanos, activistas y opositores. Enfrentamiento entre activistas y manifestantes ante la Embajada de Cuba en Madrid, la protesta convocada por el Movimiento San Isidro y el 27N frente a la Embajada Cubana en Madrid por el derecho a regresar a Cuba terminó este sábado con la retirada de sus activistas ante el tono agresivo y provocador usado contra ellos por otros cubanos pertenecientes al Movimiento Acciones por la Democracia. Hay que tener la sangre de horchata para aguantar un ataque personal, con insultos directos, manifestó el dramaturgo Junior García Aguilera, a quienes otros activistas cubanos se dirigieron en varias ocasiones con el mote de flor perdida. Denuncian muerte de embarazada cubana por negligencia médica. A la joven le hicieron una cesárea de urgencia, le dejaron el útero sin cauterizar y tuvo sangramiento, para lo cual le pusieron una transfusión de sangre equivocada. Ella era O negativo y le pusieron O positivo. Esto sucedió en el Hospital Materno Infantil Ángel Arturo, en Havana. Cubanos preguntan a prensa oficialista dónde están sus 298 productos de la canasta básica que refieren. No me da la cuenta, ni comprando un ML se llego, dice un internauta en Cuba debate sobre la cantidad de productos de la canasta de bienes y servicios de la isla. ¿Dónde están los 298 artículos de la canasta básica? Que no los vemos en nuestras tiendas, por lo menos aquí en Puerto Padre. Solo hay arroz, azúcar, granos, aceite y sal cuando te toca. Pregunta un internauta. Gracias.